¿Qué es el vino de Alta Expresión? Su sonido ya es muy grave debido al canto del glicerinol, a esta glicerina densa que describe arcos de sillería. El nariz son ciruelas negras, ciruelas pasas. Me recuerda mucho a la Navidad. Esos sabores balsámicos. Está envejecido en roble ruso que le aporta esos aromas a mentas, a chocolates. En boca es pura elegancia, es el minimalismo, es cremoso, suntuoso. Taninos dulces, amables, incipientes, atractivos. Recomendamos catarlo con carnes, con carnes rojas, con el postre, incluso con pescados intensos, a una temperatura de 16-18 grados y sobre todo le recomiendo catarlo en una muy buena compañía. Salud.